Llegó a nuestro país con un solo propósito, salir adelante, luchar por su familia y lograr dejar en alto el nombre de su país. Felimar Luque, hoy forma parte de la red de salud del Perú, salvando vidas de quienes se ven afectados por el coronavirus. Pero ojo, esta ciudadana venezolana, quien llegó hace un año y cinco meses a nuestra tierra, como todo migrante, pasó por difíciles momentos. Uno de sus trabajos, vender arepas en las calles de Lima. En un principio lo inicial fue eso, vender arepas. Nos levantábamos muy temprano, mi hermano y yo, más o menos cinco de la mañana, a preparar las arepas. Y luego salíamos más o menos a las siete, cerca de un mercado donde vivíamos. Y allí nos colocábamos todas las mañanas, muy temprano, a vender las arepas. Hoy, Felimar Luque dejó de lado la venta de arepas para comenzar a salvar vidas. Sí, obviamente, pero la pandemia obviamente nos dio una oportunidad muy grande para poder entrar y darnos a conocer nuestro trabajo, cómo somos profesionalmente. Estoy en el hospital de Baleati, obviamente me contrataron por el COVID como tal. Hacemos guardias allá de 24 horas. Estoy junto con un colega también extranjero y los demás son médicos peruanos. A pesar de estar lejos de casa, esta guerrera de salud hoy pone en evidencia que lo más duro que le ha tocado vivir es estar a kilómetros de distancia de sus padres. Cuando le dije, bueno, voy a iniciar en el hospital, mucho cuidado, todo aquello. Sin embargo, mi respuesta fue bastante concisa. Le dije, mamá, papá, soy médico. Independientemente de donde esté, tengo que ejercer mi profesión con pandemia o sin pandemia. Y bueno, esto para nosotros es el día a día y enfrentarnos y que Dios nos cuide. Aprovechando este momento, ¿algún mensaje que quiere enviarle a su familia en Venezuela? Claro, mi familia los amo, los amo mucho, mucho, mucho. Son mi razón, ellos saben, me van a poner a llorar y los quiero mucho. ¿Qué es lo que más extraña de ellos? El compartir. Somos demasiado unidos. ¿Y su mamá? Demasiado, le extraña mucho. Sobre todo darle un abrazo, un beso, es necesario en este momento. Es necesario. Al igual que la doctora Felimar, tenemos un guerrero más de la salud que hoy también se suma a luchar contra el coronavirus en nuestro país, el doctor Aaron Mesa. El comienzo no fue tan fácil. Empecé trabajando en áreas que no tenían que ver con la medicina, pero muy cercanas, como boticas. Y bueno, ahorita me encuentro al servicio de acá de un hospital público, aportando lo que es mis conocimientos a la sociedad peruana. Indudablemente, conocimientos que son de mucho valor y que hoy hacen mucha falta al sector salud. Manejamos lo que es el área COVID y también lo que es la parte de otros colegas, pero no COVID, ¿verdad? Igual el riesgo es eminente. ¿Consideras que es una situación bastante dura por la que atravesamos en este momento? Sí, aquí y a nivel mundial. Digamos que es una situación bastante difícil, tanto desde el punto de vista económico como de salud. Al igual que muchos migrantes venezolanos, hoy también se encuentra lejos de casa, una de las batallas más duras por la que un hijo puede pasar. Todos los días hablo con ellos, extrañando a mis abuelos, a todos mis familiares allá. ¿Qué es lo que puedes conversar con ellos? Ellos también han tenido un poco de temor con respecto porque uno está acá en primera línea de defensa con esto de la pandemia. Y bueno, que primeramente confiemos en Dios, que de esto yo creo que sí vamos a salir, pero hay que tener paciencia, mucha paciencia y ser tolerante, es lo primordial. Según Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, en los próximos días, más ciudadanos venezolanos se estarán incorporando a nuestra red de salud para seguir luchando contra el COVID-19. Mire, en este momento van a incorporarse 55 nuevos médicos venezolanos listos ya, están en pleno proceso de colegiatura para incorporarse al sistema de salud público del Perú. Pero también estamos hablando de que 600 enfermeras venezolanas, todas con experiencia en emergencia, intensivista, en todo lo que tiene que ver con las unidades de cuidado intensiva, también se están poniendo al servicio del Perú. Y en este momento, hoy, cuando yo estoy hablando con ustedes, tenemos un grupo de 80 enfermeras que ya están a punto de iniciar su proceso de colegiatura. Una gran ayuda para nuestro país en estos duros momentos que hoy nos toca afrontar. El coronavirus se ha llevado más de 2.000 vidas, seres que jamás podremos recuperar, pero estamos seguros que con el apoyo de los médicos venezolanos podremos frenar esta guerra que hoy se encuentra en pleno desarrollo.